Hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del fraude. Bueno, a ver, déjenme decirles. Ayer mi compañera Claudia Pastor presentó un punto de acuerdo que básicamente llamó a respetar el modelo de comunicación política actualmente existente. Y el modelo de comunicación política, que por cierto tiene su origen en 2007, tiene su origen en la demanda encabezada por el actual presidente de la República para cambiar los criterios, los parámetros de la comunicación política en las campañas y en los procesos electorales, es justamente el que el propio presidente de la República está en este momento violentando. ¿Por qué la violenta? Pues podemos hacer varias hipótesis, desecho de antemano y desconocimiento, porque creo que lo conoce tan profundamente como el haber sido autor y motivador del propio modelo. Bueno, puedo pensar que el presidente de la República está decidido a lo que en términos religiosísticos se llama jugada de sacrificio, es decir, con tal de empujar una posible anulación de las elecciones, pues señalar que el Ejecutivo Federal está interviniendo de una manera que claramente la ley sanciona, se sanciona con unidades. Entonces, esa es la segunda, una jugada de sacrificio, pero para poder pensar en una jugada de sacrificio en términos desbolísticos, tendríamos que pensar que sus jugadores están envasados y que el que le toca batear, pues no está muy seguro de que vaya a meter el hit para ganar la carrera. El partido no vaya a obtener los resultados que él quiere en las elecciones. Y hablo en general, no solo a las federales, sino también a las locales. Pero también eso es una especulación de mi parte. El hecho es que está violando la ley y al violar la ley viola la Constitución y eso no le sirve al presidente de la República y mucho menos al país. ¡Suscríbete al canal!